A tu ignorancia la mata mi estrategia Soy una perra rabiosa que no tiene licencia Huelo tu miedo, no te escondas Traigo tu sentencia, injurias a la corona Y eso a mierda patética Un par de latas, yo me monto la fiesta No tengo pasta y paso de tu mierda Las niñas bonitas no pagan dinero Yo pago con sudor pa' ganarme el cielo Salgo volando a ras de suelo, lo más lejos que puedo Y hago la del despistado y me voy pa' aquelo Estoy maldita, tengo fuego interno Mi rap es la chispa que me sale de dentro El ave fénix se sale de mi pecho Acabaré en la cárcel por alterar el orden Terrorismo a mi arte, no lo llamen Vengo a molestarte, no podrás dormirte No pienso callarme, es mejor que te pires Estoy cumpliendo deseos, pero no órdenes Escupiendo pa' arriba no hay quien me gane Rezo por mi gente, me levanto y pa' adelante Adaptada al medio, aunque mi mente cambie Piso bajo, pero a punto alto Tengo monedas de diez pa' sacar tabaco La avaricia rompe el saco, tú solo me das asco Pilla la esencia y verás como lo hago Cabeza en blanco, curro en negro No es lo que soñé de cría, pero es lo que tengo Siempre pierdo, conozco lo que pasa Pero no me arrepiento, nada es justo en esta tierra Venderías a tu madre por un par de monedas ¿A qué esperas? Traición pa' tus colegas Vicio y condena, soltaron a la hiena Disfruta como suena, no hay noticia buena ya Sabes lo que dice nena, toca madera A mí me ha llegado la primavera A ti tu San Martín, conmigo ha llegado la pesadilla Alme Street, y si un día no me veis más Haced la revolución por mí Haced la revolución por mí